Este tipo de eventos, exposiciones, es muy importante para que la gente se conciencie de lo duro que ha sido, llegar hasta donde estamos y para que sepan el camino que aún nos queda por recorrer. Es un acto muy especial porque se trata un poco de visibilizar a aquellas pioneras que en su día trabajaron por el fomento y el crecimiento del fútbol femenino cuando todo era muy complicado y me gusta mucho haber podido venir aquí a conocerlo en primera mano. Creemos mucho en el trabajo que hemos hecho durante la pretemporada y nada, deseando ya que llegue el domingo porque de verdad estamos trabajando mucho y preparando la semana con muchísima ilusión. Gracias. Gracias.